Anteriormente, la novia de mi amigo causó problemas en varios pueblos de mi servidor. Decidí castigarla, pero eso no fue suficiente. Al parecer quería recuperar su fortuna, pero yo no se lo iba a permitir. Entonces, mientras estaba mirando, coloqué muchos diamantes cerca de ella como cebo. Al encontrarlos se puso muy feliz, pero en un instante borré todo el chumo, haciéndola caer al vacío. Después, cuando estaba en su casa, le invoqué a Momo. Apenas lo invoqué, todas las cosas de su casa empezaron a flotar. La chica apenas vio a Momo, se mostraba con mucho miedo, corriendo desesperada por todas partes. Pero Momo era más rápida y la acorralaba. Al cabo de varios días, finalmente la novia de mi amigo pudo derrotarla. Ella pensaba que por fin estaba en paz, pero quise hacerle una última broma. Llené toda su casa con TNT, haciéndola explotar. Así que comenta que otra broma debería de hacerla. Y dale a like si apoyas mi venganza. Anteriormente, un impostor se hizo pasar por mí para estafar a los jugadores en este parkour. Y cuando lo confronté, escapó. Lo estuve buscando por varios días, hasta que de la nada lo encontré en este pueblo vaquero. Y decidí observarlo. Durante el día, sacó a pasear a su perro y alimentó a los caballos del pueblo. Luego se va al banco y recibe algunos diamantes. Al final va a una casa. Y cuando sale, lleva una armadura con un diseño bastante peculiar. Pero al día siguiente lo perdí de vista. Parece que se dio cuenta de que lo estaba observando. Y se cambió la skin. Pero ya tengo a tres posibles sospechosos. El primero comienza su día. Y va a alimentar a los caballos. Luego va al banco junto a su perro. Y retira sus diamantes. Finalmente va a la misma casa. Y sale con una armadura con este diseño. El siguiente va directo al banco. A retirar sus diamantes. Luego junto a su perro va a la casa. Y sale con una armadura con este diseño. Y al final del día alimenta a los caballos del pueblo. Y el tercero pasa por la casa primero. Y sale con esta armadura. Luego va a alimentar a los caballos. Y junto a su perro va a retirar sus diamantes. Sinceramente no sé cuál es el verdadero culpable. Si tú no sabes dale a like y ponme en los comentarios cuál es. El comentario con más likes saldrá en el próximo vídeo. Mi amigo y su novia estaban trabajando juntos para usar a los habitantes de este pueblo. Entonces decidí vengarme. Pero en medio de la venganza consiguieron escapar. Y luego de varios días buscándolos. Los encontré en este otro pueblo pobre. Haciendo lo mismo que antes. Dándoles recursos para luego exigirles el doble. Sinceramente estaba muy enfadado. En especial con mi amigo. Entonces ahora sí. Hice mi venganza final. Primero que todo hice desaparecer la casa en la que estaban. Y teletransporté a mi amigo a esta prisión. A su novia la llevé al antiguo pueblo que habían quemado. Y ahí teletransporté a todos los habitantes de ambos pueblos. Y entre todos la golpearon hasta eliminarlo. Pero eso no es todo. Ya que por cada comentario en este vídeo. Tendrá que reparar una casa de ambos pueblos. Y mientras tanto. Teletransporté a mi amigo a esta isla. Para que aprenda a conseguir los recursos por él mismo y a ser más humilde. Y por cada like en este vídeo estará un día más en la isla. Hace varias semanas sucedió la guerra más grande de mi servidor. Donde luchamos contra los pros para defender nuestra ciudad. Pero lamentablemente quedó destruida. La ciudad ya quedó como nueva. Ahora todo pasa con normalidad. Pero me di cuenta que varios jugadores de mi ciudad. Estaban bastante afectados por la guerra. Entonces decidí organizar una gran fiesta en la cima de este edificio para animarlos. Busqué a la mejor animadora de la ciudad. Y le expliqué mi idea. Ella feliz aceptó. Entonces en un par de minutos. Hicimos esta increíble fiesta. Habían juegos, comida, invité a más amigos. Y hasta traje a un DJ para animar aún más el ambiente. Estaba bastante orgulloso del resultado de la fiesta. Pero de pronto. Toda la música y luces se apagaron. Y apareció el jugador que nos había traicionado en el vídeo pasado. Al parecer quería venganza. Iba a banearlo. Pero no me preguntéis cómo transformó toda la habitación en vetro. Encerrándonos aquí. Ahora no sabemos qué hará con nosotros. Ponme en los comentarios cómo podríamos salir de aquí. Anteriormente hice la mejor fiesta de mi servidor de Minecraft. Y cuando pensé que todo estaba bien. Llega un jugador que nos había traicionado en vídeos pasados. A encerrarnos en vetro. El traidor nos teletransportó a este circuito de desafíos. Y nos dijo que si logramos pasarlo podríamos salir. Pero si nos caíamos moriríamos para siempre. El primer desafío consistía en sobrevivir 10 minutos en esta prisión llena de mobs. Sinceramente no fue muy difícil. Ya que la prisión era bastante espaciosa. El segundo desafío era un parkour bastante complicado. Algunos de mis amigos lo pasaron súper rápido. Pero luego fue Pancho Clay. Y lamentablemente se cayó. Estaba muy triste. Pero no había nada que se pudiera hacer. Al final había que derrotar entre todos al Wither Storm para poder salir. La pelea fue bastante complicada. Varios aliados entre ellos la animadora de mi fiesta. Cayeron en combate. Pero al final lo logramos derrotar. Todos volvimos a la ciudad. Pero estábamos muy tristes por nuestros compañeros que fueron eliminados. Así que le hicimos estas tumbas en una parte de la ciudad. Y comenta si crees que debería vengarme del traidor. Anteriormente hicimos esta increíble fiesta en mi ciudad. Pero un traidor volvió. Nos encerró y nos hizo muchos desafíos. Eliminando permanentemente a varios jugadores. Y aunque logramos salir voy a vengarme. Lo primero que hice fue ir hasta su base. Para ver cómo podía ser que tuviera tantos poderes. Cuando lo vi no lo podía creer. Distortetalex lo estaba controlando. Y de esa manera anula mis poderes de admin. Esto se me hizo súper raro. Ya que no es la primera vez que Distortetalex controla a alguien en mi servidor. Tenía que derrotar a la entidad para liberar al traidor. Entonces tal y como lo hice en un vídeo pasado. Le tiré agua bendita. Pero esta vez no funcionó. Y en vez de debilitarla. Distortetalex se hizo gigante. Obviamente no podía solo. Así que teletransporté a todos los habitantes de mi ciudad. Incluso a los del pueblo subterráneo y a los pros. Y juntos la pudimos derrotar. Liberando al traidor. En ese punto sabía que el traidor solo había sido controlado. Así que lo perdoné. Y lo invité a la ciudad. Ahora dale a like. Si crees que debería invitar a los pros también a la ciudad. Y comenta qué crees que está pasando con Distortetalex. Este es mi amigo. Fue manipulado por su novia. Para hacer cosas muy malas a cambio de diamantes y fortuna. Pero ahora está en esta isla. Para que aprenda a ganarse las cosas legalmente. Luego de bastante tiempo fui a ver qué estaba haciendo. Al parecer iba bastante bien. Ya que tenía una casa bastante bonita y un par de cosas de hierro. Lo veía bastante humilde. Pero quería ponerlo a prueba. Entonces traje a varios mineros del pueblo. Y en una noche entraron a su casa a robarle los diamantes. Y quemarle la casa. En ese momento mi amigo estaba muy furioso. Entonces agarró su escudo y armadura. Y fue hasta el campamento de los mineros. Sinceramente en ese momento pensé que no había aprendido la lección. Y que se vengaría de ellos. Pero pasó todo lo contrario. Y fue a disculparse. Ese gesto de humildad fue suficiente para que me diera cuenta de que había cambiado. Entonces lo teletransporté al mundo normal. Y le comenté que ya estaba perdonado. Ahora volvimos a ser amigos. Vivimos en el pueblo de los mineros. Y ayudamos a mejorarlo. Ahora por cada like en este vídeo serán recursos para mi amigo. Y cada nuevo seguidor serán recursos para el pueblo. Estaba ayudando a un jugador en mi servidor de Minecraft. A buscar un lugar para hacer su casa. Cuando encontramos una gran mansión. Mientras la mirábamos. Algo nos golpeó por detrás. Y nos dejó inconscientes. Al despertar. Estábamos dentro de la mansión. Pero antes de poder asimilarlo. Escuchamos unos pasos fuera de la habitación. Así que rápidamente nos escondimos en un armario. Ahí la vimos. Era Granny. Esperamos a que se fuera. Y en silencio nos acercamos a la entrada principal. Pero estaba cerrada con varios candados. En busca de pistas. Ahí encontramos un libro con un código. Pero justo cuando lo recogimos. Escuchamos a Granny acercándose de nuevo. Rápidamente nos escondimos debajo de la mesa. Cuando se fue. Fuimos al sótano. Ahí hallamos una caja fuerte que requería el código que habíamos encontrado. Dentro había una de las llaves de los candados de la puerta. Estábamos muy felices. Pero aún faltaban las demás. Así que fuimos al baño. Pero en ese momento se nos apareció Granny. No había nada que hacer. Así que mi amigo la distrajo permitiéndome escapar. Ahora mi amigo fue encerrado por Granny. Dale a like si crees que lo tengo que salvar. Y comenta dónde podrían estar las demás llaves. La vez pasada Granny nos encerró en su mansión. Y aunque encontramos una de las llaves. Mi amigo fue encerrado por ella. Decidido a salvar a mi amigo. Me dirigí al segundo piso de la mansión. Donde encontré una habitación llena de cuadros antiguos. Investigando me di cuenta que detrás de uno de ellos había otra llave. Luego bajé al sótano. Y encontré un compartimiento oculto detrás de unas cajas. Ahí estaba la llave de la celda. Pero escuché pasos acercándose nuevamente. Me escondí detrás de una estantería. Y vi a Granny pasar del aro. Así que aproveché que no estaba con mi amigo. Y me dirigí hacia su celda. Usé una llave para liberarlo. Y juntos fuimos a buscar la última. Llegamos al garaje. Así que empezamos a buscar. En uno de los tantos cofres había un libro. Que hablaba sobre una arma muy poderosa debajo del agua. Capaz de derrotar a todas las entidades malignas. Y en ese momento mi amigo encontró la última llave. Así que con todas en nuestro poder. Fuimos a la entrada principal. Comenzamos a quitar los candados uno por uno. Pero justo cuando estábamos por abrir la puerta. Granny apareció detrás de nosotros. Casi nos atrapa. Pero por poco pudimos salir. Ahora comenta qué debería hacer con la mansión de Granny. Y dale a like si crees que debería ir a buscar el super arma. La vez pasada encerramos al Witherstorm en su dimensión. Pero entre tantos problemas que tuve con diferentes amigos. Me olvidé del tema. Y mientras estaba con mi amigo en la ciudad de mi servidor. En el cielo apareció el Witherstorm. En ese momento empezó a succionar todos los edificios de la ciudad. Entonces junto a mi amigo. Nos equipamos y fuimos a derrotarlo. Pudimos subir a la cima de un edificio. Enfrente del Witherstorm. Nuestros ataques no le hacían nada. Y en un momento se comió a mi amigo. Evolucionando a la fase 3. En ese momento se me ocurrió atacarle con el bloque de comandos. Al parecer le hice bastante daño. Ya que se enfadó mucho. Así que tuve que retirarme. Pero no puedo permitir que siga succionando la ciudad. Ya que si lo hace. Podría evolucionar hasta la fase 4. Ahora comenta que arma podría hacerle daño. Y dale a like si conoces a alguien que lo pueda derrotar. Había encontrado unas pistas para encontrar un arma. Que podría derrotar a todas las entidades que atormentaban mi servidor de Minecraft. Según las pistas estaba bajo las profundidades del mar. En una antigua instalación. Entonces llamé a mi amigo. Y nos sumergimos en las profundidades del mar. Finalmente encontramos un laboratorio abandonado cubierto de algas. Entramos con cuidado. Iluminando el camino con lo poco que teníamos. En el centro de una gran sala. Vimos una gran puerta metálica. Así que la abrimos. Y dentro estaba la poderosa arma que buscábamos. Pero antes de que pudiéramos alcanzarla. Una sombra gigante se movió en el agua. De repente un enorme guardián apareció y atacó a mi compañero. Devorándolo de un solo bocado. Asustado nada y tan rápido como pude a la superficie para escapar del monstruo. Aunque había escapado. Lo hice sin el arma. Y mi amigo parecía haber muerto. Ahora dale a like si debería volver. Y comenta cómo debería vencer a la criatura para poder salvar a mi amigo y recuperar el arma. Benja es este chico humilde. Que le hacía pixelars a una chica del grupo contrario. Pero lamentablemente se reían de él. Y no solo lo echaron. Sino que ni la otra facción ni la chica lo aceptaron. Entonces decidí ayudarlo en su venganza. Y le di el poder de hacer que todo lo que haga en pixelars se vuelva realidad. Al principio se divirtió un poco. Haciendo aparecer distintas criaturas por la zona. Pero en un momento se le ocurrió una idea. Y rápidamente hizo un pastel hecho de lana. Y un gran festín fuera de las bases. Para marcar la paz. Cuando todos vieron lo sucedido. Empezaron a celebrar. Pero cuando menos se lo esperaron. El pastel voló en mil pedazos. Ya que Benja había puesto TNT dentro. Así ambas facciones fueron destruidas. Terminando esta guerra en mi servidor. Como hizo lo correcto. Dejé a Benja conservar sus poderes. Y así se hizo esta increíble mansión en la playa. Con un puerto, lanchas y submarinos. Comenta si crees que lo que hizo está bien. Y dale a like. Si quieres que le busquemos una novia. Benja.